Empecemos con Shirley, que esta vez se acordó de chambear. Sí, después de haberla visto de juerga en juerga en los últimos fines de semana, viajó hasta Sechura Peora, para desanimar en este evento. No encontré el amor y se fue a Ecuador. Y de Ecuador se vino directo a la casa. Pero ustedes, Shirley, ¡alí, ¡como ya! ¡Ay, y quién es este que la presenta! Un actorcito llamado Nacho Di Marco, que no se le despegaba ni por error. Si vemos bien, tiene sus cositas, está bueno el muchacho. Y ella que no le gusta mover lo que el cirujano le dio, en una lo sacó a bailar. ¡Suave, Shirley! ¡No, ya te presento! ¡No, ya te presento! ¡El contrato no! ¡No, ya te presento! ¡Uy, pero este chico no está soltero! ¡No, tiene novia! Según lo que muestran sus redes. ¿Pero será que Shirley y Arica sabían? Y si no, hija, date cuenta. Aquí le mueves el toto así.